¿Cómo afrontar la pérdida de un ser querido? Pues con mucha tristeza, desagradablemente les comento que mi mamá falleció el 5 de enero por complicaciones relacionadas al COVID y las últimas semanas de diciembre, los primeros días de enero, estuve en Sonora, en casa de mis papás, cuidándolos, porque ambos se contagiaron de este pinche virus. Pues estoy seguro que no soy el único que tuvo o ha tenido algún paciente enfermo o que haya tenido este triste desenlace con alguna de sus familiares. El 25 de diciembre fue uno de los días más tristes de mi vida. A las 3 de la tarde le tuve que hablar a una ambulancia para que se llevara a mi mamá al hospital. Y aquí comenzó mi proceso de duelo. Aquí comenzó mi pérdida. Cuando la ambulancia se lleva a mi mamá, es la última vez que la veo consciente. Después de haber estado varios días con ella, ya mis cuidados no fueron suficientes. Su oxigenación estaba muy mal y terminó en el hospital entubada, asistida artificialmente para poder respirar. Pues mientras ya estaba en el hospital, yo seguía cuidando a mi papá. Pues había muchas actividades y muchos cuidados que se tenían que seguir llevando a cabo con mi padre, que tiene cáncer también. Así que es súper vulnerable. Y con eso me entretenía. Y no me enfocaba en el caso de mi mamá. Pero cuando se me acaban las actividades o cuando quería dormir, pues era cuando me entraba toda la tristeza y la ansiedad por el caso de mi madre. Y yo me quedé encerrado con mi papá, aislados en la casa para evitar contagios con el exterior. Y mis hermanas eran las que estaban como satélites rondando el hospital donde estaba mi mamá. Porque por protocolos del COVID, pues nadie puede estar como visita en el hospital. Como estaba incomunicado, busqué libros, videos, podcasts que me ayudaran durante este proceso de pérdida, este proceso de duelo. Y me encontré con Gaby Pérez Islas. Ella es tanatóloga, autora del libro ¿Cómo curar un corazón roto? Que es del que les voy a hablar. Me la encontré sobre todo en participaciones en el podcast de Marta de Baile. Yo de alguna manera bien saberme hacía pinche podcast, ñoño, no mames, qué pedo, que voy a andar viendo ese podcast. Y pues resulta que esta señora Marta de Baile es una máquina de crear contenido. Y volviendo a nuestro tema, como yo lo entiendo, la tanatología es una disciplina que te ayuda a entender las etapas y el impacto por una muerte inminente que se aproxima a corto plazo si eres tú el paciente. O los impactos por el proceso de pérdida de un ser querido o el término de una etapa importante de tu vida. Puede ser un fallecimiento, un divorcio, la pérdida de un empleo, etc. Escuchando a Gaby Pérez se me hicieron familiares algunos conceptos y hasta que ella lo mencionó, caí en cuenta que la precursora de la tanatología fue Elizabeth Kubler-Ross, autora del libro Life Lessons, que ya lo mencionamos aquí en este canal en otro video. Lo que aprendí de este libro, entre otras cosas, fueron cuáles son las cinco etapas de un duelo. También les voy a hablar de algunos de los aprendizajes que tuve con esta experiencia. Y por último, algunas cosas que menciona el libro para afrontar la pérdida de un ser querido. Pues las etapas por las que pasas en un duelo por la pérdida de un ser querido. Tanto el libro de Elizabeth Kubler-Ross, Life Lessons, como el libro de Cómo curar un corazón roto, mencionan que son la negación, la rabia, la negociación, la depresión y por último la aceptación. Ambos libros mencionan que el paso por todas estas etapas no necesariamente es lineal. De hecho, te puedes regresar a alguna de las etapas. Puede ser que andabas por la aceptación y regresas a la depresión. Y en mi caso, yo empecé a sentir la pérdida desde que se llevan a mi madre al hospital. Muy grave, ya con una oxigenación muy baja. Y aquí empieza mi duelo. Y tal vez la negación ocurre desde el engaño que me hacía a mí mismo en cuestión de minutos por tratarme de convencer de que tal vez no era necesario hablarle a la ambulancia. Sino que la doctora me dijo, ya, yo ya no la puedo controlar. Ya es necesario que pase al hospital. Tuve algunos minutos ahí de negación o de autoengaño. Pensando, no, pues a lo mejor se va a poner bien mi mamá. A lo mejor sola va a prosperar y va a tener mejor respuesta con la respiración. Pero pues claro que no. Conforme nos iban dando noticias los médicos, pues iba entendiendo que la situación se ponía más grave, más delicada, que se empezaron a afectar al resto de los órganos. Pero en el fondo como que te queda una esperanza donde dices, pues yo creo que se va a mejorar y va a estar bien y va a regresar mañana o pasado o dentro de una semana. Siendo que ya los pronósticos, pues no eran buenos. Y aún sabiendo que los pulmones ya estaban muy dañados, pues te empiezas a inventar historias, ¿no? De que, pues sí, sí se va a poder, sí va a poder regresar, va a luchar y va a estar bien. Que claro, ¿no? Nunca debes de perder la esperanza, pero pues las noticias ya eran, ya eran muy claras. Una vez que supe, una vez que nos dieron la noticia de que mi mamá ya había fallecido, pasé a la etapa más fea de mi duelo, que fue la rabia, el enojo, el coraje. Esto fue algo muy feo porque lo empecé a sentir con gente a mi alrededor y hasta con mi madre misma, ¿no? Siendo que ya había fallecido. Preguntándome por qué no se cuidó, quién chingados la contagió, por qué pasó esto, ¿no? En el libro menciona que las personas creyentes empiezan a renegar de Dios o de la máxima figura de su religión. Y esto también me enojó, ¿no? Pues porque empecé a ver este fenómeno y dije, no, pues no que muy creyentes. Ahorita es el momento donde deben de hacer uso de toda su fe, si es que son tan creyentes. Y me hizo sentir una amargura que me consumió, muy feo por varios días. Pues esta fue la etapa más dura de enfrentar el duelo, ¿no? La rabia, el enojo, el coraje. Y pues estos podcasts, estos videos y estos libros me ayudaron a darme cuenta que estaba medio atorado en esa etapa. Y pues viendo el consejo de etanatólogos, de lecturas de estoicismo, pues pude poco a poco irme desatorando de este coraje, ¿no? Que hasta cierto punto es natural en las fases de duelo. Una vez que conocí las etapas, me llamó la atención la fase de la negociación. Esto consiste en hacer truques o tratos con la vida. Y existen diferentes casos, ¿no? En el mío, cuando me enteré de la muerte de mi mamá, dije, voy a ayunar, voy a comer una vez cada 24 horas. Y así lo hice por tres días, ¿no? Como un trato con la vida para que me asegurara que ella ya estaba descansando en paz. Como un sacrificio, como un trueque medio absurdo. Y ahí sigue la etapa de la depresión. Y pues yo lo sentí desde que mi mamá se fue al hospital. Sentí esta gran tristeza de ya no tener el cariño de mi madre a la mano. De ya no tener una llamada. De ya no tener un WhatsApp. Pues sí, sentí mucha tristeza atorada en la garganta, ¿no? Se me manifestó primero con mucho insomnio y mucho llanto antes de dormir. Buscándole sentido a esta pérdida. Cuando nos enteramos que ya había fallecido. Cuando nos dieron la noticia. De alguna manera extraña ya pude dormir. Pero ahora tuve mucho cansancio. Sentía que la tristeza era una fuerza que me jalaba la cama. Y me tenía ahí sin ganas de hacer nada. Indiferente, apático y muy cansado. Sentí mucho cansancio. Y extrañamente, no sé si es parte de la depresión. Me puse muy torpe. Estaba perdiendo cosas. Las llaves, mis lentes. Que empecé a usar lentes y carros se me estaban perdiendo. A pasarme altos, a omitir señales de tráfico. Me entró una torpeza medio extraña. Medio absurda. Y en la etapa que creo que ya empecé a entrar es la aceptación. Como lo menciono, mi duelo fue más fuerte en los últimos días de mi mamá. Porque me dolía mucho que ella estuviera sufriendo. Que estuviera entubada. Que estuviera perdiendo funcionamiento de sus órganos vitales lentamente. Así que cuando pasó a mejor vida por ahí, empecé a ver ciertos destellos de tranquilidad. Porque entendí que ella no estaba sufriendo. Porque entendí que ella ya estaba descansando en paz. Y me empezó a entrar esta parte de la gratitud. Porque ella había sido una gran madre, una gran amiga, una gran esposa. Y como lo mencionó ella en alguna de las correspondencias que tuvimos. Tuvimos nuestras desavenencias. Pero yo quedo bien satisfecho de que muchas veces nos dijimos lo mucho que nos queríamos. Nos lo dijimos, nos lo escribimos y nos lo hicimos saber. Y creo que aquí empezó mi proceso de la aceptación. El libro hace mucho énfasis de que no todos viven el duelo de la misma manera. Y tienes que estar consciente de que a lo mejor alguien se queda atrapado en otra etapa del duelo. En la depresión o como yo que duró un ratillo ahí en el coraje. Y tienes que ser bien empático porque los mismos familiares que están juntos llevando este duelo están en distintas etapas y comienzan a chocar. Y en la página 70 hay una frase que me empezó a ayudar. Dice, vivir un duelo es sumamente doloroso pero no es algo que no podamos sobrellevar. Nunca te olvidas de esa persona. Simplemente aprendes a vivir sin ella agradeciendo todo lo que dio. Te das cuenta de que la vida sigue y que por ti, por esa persona tan querida, pero sobre todo por la gente que se queda, hay que salir adelante con la frente en alto. La muerte acaba con la vida de una persona pero no con lo que sentimos por ella. Y en la parte de cómo afrontar la pérdida de un ser querido, el libro nos menciona, volver a sonreír no es traicionar a nadie, es aprender a ver a esa persona en mi interior. Lo importante es pasar a través del dolor, no darle la vuelta ni evadirlo, porque en cualquier momento puede salirnos al encuentro en nuestra vida, escondido tras alguna cosa insignificante que nos desborde. Esa capacidad de seguir adelante, sobreponiéndose a las desgracias con un corazón valiente y fortalecido se llama resiliencia. Resiliencia es también conservar un aprendizaje significativo después de esta situación de tensión aguda. Y en la parte esta de qué aprendizaje tienes con esta experiencia, en la página 66, el libro dice, claro que nadie desearía que su madre muriera para obtener aprendizajes, pero si de todas maneras va a morir y no está en tu mano, ¿qué hay de malo en tomar las enseñanzas que la vida te pone? Y yo creo que una de las mayores lecciones que obtuve con esta experiencia fue darme cuenta de toda la gente que nos ayudó, que ayudó a mi familia. Otros familiares, tíos, primos, amigos, gente que no conocía, veladores de los almacenes de oxígeno, gente que nunca conocí por teléfono. Todos muy dispuestos a ayudar, definitivamente me quitó algún muro de soberbia que traía por ahí, me dio una gran lección de humildad y me abrió los ojos para darme cuenta de cómo necesitamos la ayuda de otras personas. Y me enseñó a ser agradecido y a valorar todo el esfuerzo de estas personas, camilleros, enfermeros, doctores, hermanos, hermanas, tíos, primos. Definitivamente sí me aterrizó bastante esta experiencia en el sentido de ser más humilde, de dejarme ayudar y a la vez ser agradecido. Tomar alguna postura de servicio hacia los demás. En la página 120 sobre esta cuestión de enfrentar el duelo y el aprendizaje que puede haber, dice A este precio, no hubiéramos querido las lecciones, pero no pudimos escoger. El sufrimiento es obligatorio, pero la duración del mismo es opcional. Y sobre el conocimiento de las etapas del duelo, dice Conocer sobre el dolor y el duelo no te vacuna contra el dolor, pero sí te da el conocimiento necesario para distinguir cuando lo que te pasa es parte normal de un proceso y cuando empiezas a ser patológico o quedarse atorado. Nos ayuda a conocer etapas, ciclos y movimientos. Nos invita a vivir. Conocer sobre el duelo no te vacuna contra el duelo no te vacuna.